de la calle media de la clase, perdón, media alta, gente con educación terciaria que votaba al frente, cero nueve nueve, ocho nueve, cuatro, nueve, ocho, siete, bueno, estamos, por supuesto, compartiendo imágenes, visiones, análisis, a propósito de lo que nos puede dejar este proceso electoral. Y otro proceso que se está llevando a cabo tiene que ver con los Juegos Panamericanos, y para hablar de eso, también, por supuesto, haciendo hincapié en el partido que ayer Uruguay pierde frente a Argentina, está con nosotros Fermín. Bueno, ¿qué onda con los Juegos? ¿Dónde lo...? Es una buena noticia tener los Juegos Panamericanos, ¿no? Sí, claro, sí. Para los amantes del deporte, en su más amplio concepto, es un previo a los Juegos Olímpicos, digamos, ¿no? ¿Sabés qué me gusta que digas eso en su más amplio concepto? Porque habemos algunos que ni... Primero, que somos muy sedentarios, demasiado sedentarios, no lo estoy reivindicando, que no practicamos deporte, que ni siquiera conocemos mucho, pero que aún así caemos rendidos ante la belleza de ver horas y horas transmisión de imágenes deportivas. Es una cosa... Es maravilloso. Juan llega de la escuela y dice, vamos a ver los Juegos, y nos sentamos a ver los Juegos. Sí. Y estamos horas. Mirando lo que le ponga la televisión. Lo que ponga, la competencia que venga, correr en la pista, los saltos, la gimnasia rítmica, las cosas que luce... Bueno, el surf, cuando veíamos al uruguayo, ¿no? Vibrante. Se cayó, se cayó. Sí, sí. ¿Cómo ganó? Si el otro se cayó más que el uruguayo. En fin, no sé cómo explicarlo. Es seductor. Una vez, cuando éramos mucho más chicos, yo, un amigo, y me lo explicó, lo explicó así, tan simple, que lo entendí para siempre, y ahora lo hago uso de la frase, ¿no? Y dijo algo así como, lo que pasa es que ver deporte al máximo nivel es encantador. Y no me importa el que me pongan. Claro, estábamos mirando unos Juegos Olímpicos, entonces te ponían un partido de voley, y no era el voley que jugabas en el club papelero de Mercedes. Era, ¡wow! Te ponían un partido de, bueno, una natación y la piscina eran increíbles. La final de tenis entre la... A Diego, que le gusta el tenis, que no sé si logró ver, la final del tenis entre la norteamericana y la argentina. Sí. Que además, como dice, Estados-USA, ARG, ni siquiera los nombres están, no sé cómo se llaman. Sí, sí, porque es por país. Y que venía la norteamericana ganando con luz el último, y la argentina de atrás la empieza a remontar y la da vuelta. Era un partido que decían, ¡wow, loco! Sí, 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 conmovedor. ¿Quién me está regalando esto? Claro. Y así tanto, ¿no? Sí, es así, eso es lo... Para mí es eso, los Juegos Panamericanos. Ayer teníamos una discusión en el diario, siempre la tenemos cada vez que viviendo en los Juegos Olímpicos, que es que el deporte, el fútbol es un deporte olímpico, y a nosotros, vaya, si no ha dado logros, ¿no? Nos dio dos medallas cuando en realidad estaba considerado campeonato del mundo. Para mí no tendría que estar. ¿El fútbol, decís? No, porque opaca. Ah, mirá. Porque, y si lo van a poner, que lo pongan, este, total, ¿no? Sub-23 o menos, más, 25. Ah, entiendo lo que vas. O con... No. Resulta que el tiro al blanco, en... En este país queda desapercibido, que pasan desapercibidos los otros deportes, y las fiestas del deporte no es del que más nos gusta a nosotros como Uruguay, que es el fútbol. Entonces, claro, venimos de que la última vez conseguimos una medalla de oro, a nosotros nos cuesta muchísimo conseguir medalla de oro, se ve de un lado exitista, de, bueno, pero el fútbol es con el único que peleamos. Bueno, no sé si hay que ir a pelear. Está bien, ese último punto, las dos cosas son ciertas. Chance, corríjame usted que, chance de que Uruguay, chance fundamentadas que Uruguay tenga la posibilidad de conseguir una medalla de oro, en Panamericanos, o te diría, incluso. Y ayer se nos fue una, que era Emiliano Laza. Es fútbol, más que nada, ¿no? Sí, sí. Emiliano Laza y Dolores Moreira. Son ellas. Después, porque, ayer decía alguien, bueno, lo de Débora fue impresionante, ¿no? Débora Rodríguez, que tiene un envión final de 200 metros, este, emocionante. Yo estaba mirándole una computadorita, porque no, no funcionaba el televisor, el, el croncas no funcionaba, le miramos una computadora. Sí. Y alentábamos como cuando. Claro. Alentábamos, dale, 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 dale. Fue, fue impresionante. Y alguien decía, bueno, está, pero, este, tercero, no sé cuánto. Si vos mirabas los tiempos, Débora estaba dos segundos arriba, o sea, más retrasada que, que las que al final le ganó, no de la primera y de la segunda, y a la segunda casi le gana, le ganaron por el hopo casi, ¿no? Ajá. Este, y eso es muy difícil de superar, no es como el fútbol, que empieza el partido y uno no sabe mucho lo que puede pasar. Claro, claro. Y se empareja bastante. Los otros deportes son bastante lógicos, y si usted tiene una marca de dos minutos cero dos. Sí, sí, sí. Del día a la mañana, no hace un minuto cincuenta y nueve, por muy poco que le parezcan tres segundos. Claro. Sí, sí. Es un abismo tres segundos. Sí, sí. Entonces, el recorrido que ha hecho en ese caso Débora Rodríguez fue fantástico ayer, dejando atrás, eh, corredoras de, pero era hasta ahí, y pudo haber sido de plata también. Débora Rodríguez es una gran atleta, va a marcar época en este país, que viene de ganar dos medallas en dos Juegos Panamericanos seguidos y en distintas disciplinas. ¿Sabés que escuché ayer en Canal 5? ¿Cómo se llama este gurí? Sí, Martín Franco. Martín Franco. Hijo del profe Franco. Bueno, te iba a decir, el hijo del profe. Claro, pero es Martín. No merece que le diga. No, no, pero además Martín, nos conocemos hace muchos años, es muy carnavalero, va siempre al velódromo, y tiene el gesto delicioso siempre de venir a saludar, ¿no? Y simplemente se me había ido el nombre, nada más. Y le criticó mucho a los críticos comentarios que en su momento se ve que hizo Pedro Bordaberri a propósito de Débora. Sí. Yo por fuera no, por recontra fuera. Sí. Ni de Débora, ni del atletismo, y mucho menos de comentarios que Bordaberri hubiera hecho en esa dirección. ¿Los hizo en su momento? Sí, los hizo, sí, fueron tal cual. Aparte, los individualizó el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, no, de Defensa, dan becas a los deportistas, es una de las razones que tienen, los deportistas lo retribuyen con proyectos y planes, como es el de Débora, o sea, en su momento fuimos compañeros, por llamarlo de alguna manera, de pelota al medio de la esperanza, ¿no? Ella iba a las escuelas y a hablar de deporte y de salud y de todo lo que le concierne a ella, y nosotros íbamos a dar talleres de comunicación, nada que ver, pero estábamos, éramos compañeros, y en su momento, en una de las interpelaciones, 6 millones 452 mil 722 que ha tenido Bonomi, Bordaberri le cobró eso a Bonomi. Pero de verdad, mirá que sin picardía, ¿cuál era lo reprochable que no...? El gasto. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio del Interior dando becas a deportistas? Ajá. Sin ver la interna de cómo significa, ¿no? Cómo se retribuye, cuál es... ¿Qué te da tener un ómnibus pintado que diga pelota al medio de la esperanza y que ahí esté Forlán, Débora Rodríguez, ¿no? ¿Cuál es el impacto que generan en los chiquilines? ¿Cuál es la cercanía que Débora Rodríguez, una gurisa que salió bien de abajo, puede repercutir en una escuela y en un liceo? Sí, sí, sí. Sin ver eso. Y solo quejándose, como decía nuestro colega Martín Franco en la cuenta de Twitter, por trescientos dólares o quinientos dólares por mes que le dan a la deportista por ir a hacer ese tipo de cosas cuando, bueno, lo que decía, ¿no? Hay políticos que no salen de licencia en medio de una campaña electoral y cobran bastante más que trescientos dólares estamos hablando, ¿no? Y entonces, pasando raya a propósito de estos juegos, Uruguay, ¿te animás así medio de memoria o te agarro mal parado en cuanto... El relativo logro de las medallas, ¿no? Sí. Para no ponerlo solo, solo, exclusivamente en el escalón del exitismo, ¿no? Sí. Se pudo haber tenido un buen juego sin necesariamente haber ganado una medalla. Sí, claro, sin duda. Bueno, pero para que la gente ubique ahí en el medallero, ¿qué novedades tenemos? Estamos en el puesto veintialgo, ayer lo vi, veintitrés creo que es, tenemos tres bronces, los dos de ayer, el de Débora Rodríguez, el de Emiliano Laza y el del Pugil, del del boxeador Lucas Fernández. Cierto. Que fue la primera, sí, Maldonado. Que fue la primera, cuatro bronces, tenemos otro bronce que ahora no me, no me estoy acordando. Eh, 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 ¿y plata con surf? No, la plata del surf y los y los tres bronce, exacto, ahí está. Y ahora tenemos una asegurada, que no sabemos si será de plata o de oro, que es la paleta, en trinquete, pelota de goma, dos gurisas, eh, una mercedaria. Sí. Obviamente. Camila. Cada uno pasa su aviso. Camila Navillat, una gran deportista. Bueno, porque Mercedes es ese deporte mismo. Sí, sí. Es un sello de identidad, ¿no? Es un sello, sí. Están las pasaron a la final, es contra Argentina, es como jugar contra el Real Madrid, pero están en la final, van por el, por el oro o por la plata. Está. Convengamos que si es el oro, es una cosa increíble, pero si es la plata, está maravilloso también, ¿no? Sí, sí, muy. Y la paleta, que es el deporte que las cinco veces que ha estado, las cuatro veces que ha estado en Juegos Panamericanos, le ha dado medalla a Uruguay. Bien. En alguna concrecia. Bueno, fútbol, tenemos chance de conquistar el bronce. Fútbol, ahí está la chance del bronce, contra México, el partido es el sábado a las siete y media, después de que ayer cayera Uruguay, bien, me parece que bien, muy contundente, por la contundencia de Argentina y por errores propios. Con Diego, coincidíamos primero, hasta de, hasta por un, por una, digamos, misión ideológica, primero destaque Argentina, el logro, el mérito y la felicitación. ¿Está claro? Sí. Lo dice primero para que no hubiera confusiones. Y agregué, pocas veces he visto un partido de fútbol en el cual un equipo, en este caso el que pierde, que es por el que simpatizo. Sí. Cometiera tanta cantidad de errores, ¿no? Sí. Porque, viste que se da poco que vos, pero las hizo todas, ¿no? Se da poco y en una, justamente en una defensa que venía siendo muy sólida también, ¿no? Y ellos muy, muy astutamente, cada error sacaron jugo. A mí me parece que hubo un planteamiento excelente de ellos en la mitad de la cancha que era controlada Leonardo Fernández, no tocó una pelota Leonardo Fernández, las que quiso tocar, las quiso hacer solo. Sí. Se ligó el reproche de los compañeros. Sí, hubo algunos muy explícitos. Pero eso fue de la desesperación que lo hubieran marcado tanto, ¿no? Sí. Y después, sí, claro, los yernos defensivos en primer gol y en el segundo gol son, son... El segundo gol diría un periodista, un relator, olor a gol. Sí. Pero... Tampoco algo que... Sí, pero muy forzada, ¿no? Era una claridad evidente. Ellos se replegaron bastante, jugaron al contragolpe, tenían los dos goles en el bolsillo, un jugador de más, dijeron, bueno... Bueno, pues te la expulsó, ¿no? ¿Qué necesidad? No, fueron media hora negra, negra, negra. Y ¿sabes qué noté? Pero, la verdad, de nada sirve el comentario porque no tengo muy presente los dos partidos anteriores y que, sin embargo, los vi. El césped sintético... Sí. Nunca jugué... Juego en el parqué de mi casa con Juan, ¿ah? O sea que no me quiero hacer el... Pero da, no es muy difícil suponerlo, una velocidad al pasaje de la pelota por el pasto ese que se vuelve todo como muy rápido. Y me dio la impresión que esa velocidad ayer contra Argentina. A Uruguay nunca... Sí. Como que las pelotas las rebotaban, como que nunca terminaba de tener contacto, adueñarse de la pelota. Sí, creo que formó parte de esa inseguridad defensiva que se notó desde los primeros minutos. Entonces, es como cuando no te sale una y te salen todas mal. Me parece que formado por ahí. Uruguay no había tenido mayores problemas. No, no, no. Ni con la pelota, ni con el campo. Había tenido partidos complicados, pero el grupo había sido bastante accesible. Los ganó a todo bien, a los partidos del grupo. Y ayer, en la Argentina, se ve una cosa muy curiosa, que los dos segundos avanzaron a la final. Sí, cierto. Honduras y Argentina van a jugar la final. Ya tienen medallas aseguradas, sea oro o sea plata. Salud a Fabián Coito, el entrenador de Honduras. Le vi la carita ayer cuando México hace el gol desde antes de la mitad de la cancha. Hasta ahí vi, y después seguí haciendo otras cosas. Bueno, andás a ver esto cuánto termina, ¿no? Sin embargo, termina... Empate, termina dando por penales, sí. Bien, una definición de los hondureños impresionante. O sea, era, parecían del Real Madrid, todo definiendo en los ángulos, en fin. Pará, y otra cosa de las medallas que me olvidaba, es que Dolores Moreira viene muy bien perfilada, por lo menos para entrar a la... En vela se corren ocho carreras, nueve carreras, y ahí se clasifican las mejores a la última. La última vale doble, pero arrastras los puntos. Dolores, ya hasta ayer se habían corrido cinco, hay un problema con el viento en Perú, increíble. Bueno, pasó en el surf, y ahora pasa en la vela, no se corren porque no hay viento. Claro. Hay mucha niebla, pero falta viento, y viene muy bien perfilada, está primero, segundo está la estadounidense, que es la eterna rival, eterna rival, no, porque Dolores Moreira tampoco hace tantos años que está, pero es la ganadora de casi todos los Panamericanos, está la segunda, Dolores le va ganando. Es la que está mejor perfilada, y hoy hay atletas que corren, Catrofe y Gregorio y Gregorio, y Lorena Arias que saltan, pero les va a costar. ¿En qué? En qué decisiones. Los dos varones corren el 1500, los 1500 metros, donde María Pía Fernández puede tener chances en el femenino, eso va a ser el viernes, y Lorena Aires salta, salto alto, hoy de tarde. Por los aires. Sí. Bueno, ¿quién está primero en la, lo tenés presente? Estados Unidos. ¿Cómo era el lógico? Sí, sí, es bastante lógico, sí, que Estados Unidos ahí, si no le pelea Brasil, saca bastante luz. En cuanto a las medallas, sobre todo, porque tiene mucha capacidad de conseguir oros, que es lo que define el medallero, ¿no? Sí, cierto. Arriba nuestro en el medallero, hay países que tienen menos medallas que nosotros, pero los que tienen un oro, ya te pasan. Ya te superan. Los que tienen dos platas, te pasan, así tengas 600 medallas de bronce. Exacto, exacto. Bueno, muy bien, es una fiesta, termina ahora, ¿no? Termina este fin de semana, sí, el fútbol es una de las últimas actividades, curiosamente no termina con la maratón, la maratón ya fue. Ya fue. Sí, es raro eso, pero bueno, eso es un principio de los Juegos Olímpicos, no de los Juegos Panamericanos. Bien, claro. Bueno, nos vamos, Mincho, nos reencontramos. Bueno, ahora tenemos este fin de semana, Camerato. Sí, es verdad, se retoma después de del parate del fin de semana pasado, se retoma la cuarta fecha, Cerro Largo y Peñarol, los punteros, uno de cada lado, los dos grandes juegan a las seis de la tarde, uno el sábado y otro el domingo. El sábado, Liverpool, Wanders, en Belvedere. Sí, un partidazo en Belvedere. Ahí estaremos, vamos a estar con Juan, y atención que vamos a estar con Nicolás, mi sobrino, que nació en el seno de una familia hincha de Peñarol, pero me parece que Peñarol ya fue. Se le tiñe el amarillo. Quiere ir con el primo a ver a Liverpool, y vamos a ir acá al lado, auge deportes, paso el chivo, sin nada, y vamos a tener que comprar una camiseta antes de que sea demasiado tarde. Y ojalá que entonces el equipo le regale un... Y por suerte parece que a mi hermano medio que le da igual. Muy bien. Entonces hay que aprovechar esa brecha que nos da la historia. Sí, sí, sí. Muy pocas veces ocurre. No, en una familia 3D de Liverpool. Juan ya lleva a tres convertidos a la religión, ¿eh? Ah, bueno, buen predicador. No, no, es que te juro que lo agarra un pentecostal, un gozo y lo contrata. Sí. Algo el pibe tiene. Tiene, ¿eh? Sí. Convence. Sí. No sé, me remito a los hechos. Muy bien. Cada tanto tira ahí, me menciona algún cuadro grande, y enseguida es sensatamente reprimido el comentario. Ajá. Pero no por la violencia, ni por el... No, no, no. No, bueno, eh, ya, ya, ya. Bien. Ya aprendí que si es por la violencia, eso causa efectos... Contrarios. Contrarios. Sí, sí. Exactamente. Bueno, así que vamos arriba, Micho, nos vemos la semana que viene. Dale. Mucho gusto. Gracias, ¿eh? Con Santa siempre iremos contigo.